Música Cosachando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria Mi nación que luchando, un día en las caretas, era esta la habitud En la tierra el linda, el sol humina porque yo no pago Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso a Perú Atesora su plena, la riqueza tranquila de mi mar En una fiesta unida, la rive perpetua, me bandera de paz La montaña en sus venas, cuando me petró yo demuestro mañana Y la tierra el linda, la tierra es plena, la riqueza la sierra y el mar Y se llama Perú, el don de la patria La r viento, la r viento, el ritmo de la luz de la piel Yo me llamo Perú, es mi raza que lo anda, la sangre y el alma pintan los valores de mi, yo también me llamo Perú. Yo me llamo Perú, es mi raza que lo anda, la sangre y el alma pintan los valores de mi, yo también me llamo Perú. Se llama Perú, es mi raza que lo anda, la sangre y el alma pintan los valores de mi, yo también me llamo Perú. Perú, es mi raza que lo anda, la sangre y el alma pintan los valores de mi, yo también me llamo Perú, es mi raza que lo anda, la sangre y el alma pintan los valores de mi, yo también me llamo Perú. Perú.